Menos mal que Riot ha nerfeado a Maokai, si no, no sé qué haríamos Bueno va, vamos para allá Está rotísimo el Varus ahora, ¿eh, Deadly? Sí, está bien, ahora está por encima de la Kai'Sa y de cualquier cosa Sí, sí, ahora yo diría que es el mejor ADC del meta, ¿no? Que se le hace la build del segador de esencia y letalidad, ¿no? Puedes hacerle esa o puedes hacerle la de Malamune con segador de esencia y letalidad Hay gente que lo está jugando también con el final ese de primer objeto Pero se lo harán a peso, al final ahora no creo que rente hasta, bueno, ahora sí Ya, lo he nerfeado, sí, pero La única putada es esa, que ahora van a sacar un ítem guapo, el DPC se usa, y es el del Renekton Ya Se va a estar roto con Kai'Sa Se ve muy cortado, tío, estoy muy mal Ahora se te corta cuando hablas Ahora se escucha mejor o la ola 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 Ahora sí, ahora no se te corta Perfecto No tengo la vocal Los mortales me irritan ¿Dónde vas, psicópata? ¿Dónde vas, psicópata? ¿Dónde vas, psicópata? ¿Dónde vas, psicópata? ¡Holy shit, vaya tela! ¿Dónde vas, psicópata? ¿Dónde vas, psicópata? ¿Dónde vas, psicópata? ¿Dónde vas, psicópata? ¿Te das bien? Si no flameas te dan skins Si, si, si Si el juego beneficia que te portes bien Y yo flamea Y yo un poquito también Pero vamos que nada El otro día quedé 0-9 en un game Probando un campeón Y me dieron Me quitaron 4 puntos De esos, ¿sabes? 4 puntos de credibilidad De esos que tienes para Sí, sí, sí Y no intenté a propósito, ¿sabes? En plan A ver, me salió un game de mierda, ¿sabes? Un game de mierda, pero no fue Intencionadamente Y aún así me quitaron los puntos Estoy bajando, eh, pero tardo un poco Se muere la Kaisa Vale, no tiene plaza King tiene la E Llega el Pyke Buenísimo Qué pena, bro Qué pena que no muriera la Kaisa Sí, porque tiene más oro Pero bueno, bueno Si la última llega a pegar Estoy bien He tirado muy pronto No sé, hay one-shotado, la verdad Saco esta Voy a jugar para dragón, ¿vale? Vaqueo y voy para abajo Intentamos hacer algo y... Y nos vemos al Drake ¿Tú tienes que vaquear o estás bien? Yo estoy bien, no Vale La Kaisa está huyendo Vale, buena, buena, buena Voy para allá Eso la Kaisa tiene que resistir Y sí Es que la Kaisa tiene que ser Es que también te digo que el combo... Sí, sí, lo quería decir El combo de Maogai... Varus... Dué Pues para que se acabe a... Lo voy a atraer Pero ahora estamos bien, ¿eh? Cuidado la Kaisa tiene que ir Que asco que hay... Morgana... O sea, hay de full play A Mee ... Los at-maneguen Lo va de Ibear Venga, alguien más aquí, brother Me quiero hacer mi putísimo dragón Dejadme en paz Sienta a rushearlo Está bien, aquí está muerto Si llega a ir el Pyke, tío Bien, está bien El Agüenza que de arriba ha tirado la torre prácticamente entera El Cain está haciéndose el blue como un gilipollas Puedo ir tranquilamente a A Heraldo Estamos bien Yo para allá de aquí, voy para allá Sí, el Cain está abajo Pues voy a ir a rusheármelo directamente Oh, ¿qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Qué asombra! ¡Ese robo del blue por la putísima cara! ¡Venga, un tumo muerto! Me decía que me ponen las cuchas, ¿sabes? Tenía que regenerarme. No tienes que hacer una mierda, estaban todos muertos y has drenado el blue porque te ha salido el nabo. No me cuentes películas. No, la comparación de comunidad entre un juego y otro es abismal. O sea, no hay tanto retrasado por metro cuadrado en Hawk, ni vamos, ni de coña. Hermano, lo de Maokai no tiene sentido, ¿eh? Está fuerte y bajo el barro. Asqueroso este pick, tío. El daño base que tiene, tío. Te voy a ir a full tank y picas unas hostias o más, ¿no? La cuesta de balance. Mira que lo he nerfeado, pero que... También otra cosa que no tiene sentido. Pero no sé, en este juego hay un desbalanceo, loco. Pero es que en el Hawk lo hay, en los campeones en este juego, un desbalanceo, loco. Es que en el Hawk todo está roto. Sí. Y lo bueno y lo malo que todo esté roto es que puedes jugar con... O sea, tienes cuatro power picks en cada línea, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y todos guansatean. Entonces aquí no, claro. Pero lo bueno de eso es que puedes jugar más cosas aquí, bro. Ya. No, por ejemplo, un día te desbalancean a Varus y ya tienes Varus todo el rato. Ya, ya, ya. Ya te digo yo que Hawk no va a salir de esos cuatro y de repente va a meterse a lo consuelo. En este juego, no, en este juego todo está desbalanceado, por ejemplo. Quita en un pick, ¿vale? Te meto en otro. Ya está roto. Sí. Aquí no, aquí ya sabes lo que está roto, sí. Es que no se mueven, cabrón. Es que es demasiado, tío. Este combo. Lo he jugado yo en competitivo, ¿eh? ¿Esto lo he jugado en competitivo, este combo? Sí, 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 claro. Sí, he ganado la final y la copa. Dejaba en Open Maokai. Joder, eso es lo que me extraña. Claro, es que la gente, bueno, en España en general, tiene mucho idea del juego. Y más cuando... ¡Eh! No, ok. ¡What! Me voy a querer meter una cuba a meterla. Me voy a quedar quieto. ¿Dónde vas? ¡Vamos, tres! ¿Dios? He intentado huir. No me puede, ¿no? Ah, está bien, está bien. Es que nuestro Blymin está tirando la torre a autos. Imagínate si viene, ¿eh? Claro. Si viene casi se mata a dos. ¡Dios! ¡Qué asco! Ah, y la pasiva se te ponen de color. Es que no tengo manada. Si hubiera tenido manada ahí me salvo 100%. Si me pongo a meter Kusa ahí me curo como un enfermo, pero... Ah, está bien. A ver, no va a lacer absolutamente. No, no, no. Es que te levanta. O sea, con el... Mi Pyke está un poco loco, ¿eh? Ja. La verdad es que quito a mí. El tío que me ha llegado al máximo elo en todos los juegos de Riot, cuando lo hizo por primera vez, dijo que la peor comunidad es la de Wild Rift. Sí, 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 sí. No, a mí me lo creo, ¿eh? O sea, la comunidad de Wild Rift es putísima basura. O sea, en este juego solo hay subnormales jugando. Es una locura, es una locura. Mira que la de LoL es tóxica, ¿eh? Pero me cago en la puta la de Wild Rift. Mira, toga FF. Sí, sí, FF por la puta cara. Es algo. No, 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 no. O sea, creo que aún no soy... O sea, creo que aún no soy... O sea, creo que aún no soy... O sea, pero a la vez me... O sea, bueno... O sea, bueno... O sea, bueno, no sé qué hace. What? Casi la mato con el exhausto. Venga, güey, que tú puedes, pero Ultimate. What? No, no, no. Que está aquí, está aquí, está aquí. Lo único que me tiltea, tío, es que no soy suficientemente bueno, ¿sabes? Ya, bueno, poco a poco. No, pero yo no quiero ser Yasa, yo quiero ser Jesucristo de Raimond. Tío, me tiro hasta las 6 de la mañana jugando solo. Después de las 7 de la mañana me duermo, me despierto yendo China mientras como. En plan, estoy enfermo, ¿sabes? Es algo que necesito, o sea... Ya, lo acabarás siendo, o sea, los de rayes. O sea, 100%. De hecho, la mejora que he tenido en una semana ha sido algo abismal, pero hasta Patterson. Pero, claro, yo quiero ser mejor ya. Yo, mi sueño, brother, 100% es ganar mundiales. A ver, ese un juego no va a pasar. Hazte la idea. Bro, te juro que he visto a los chinos jugar, me parecen Jesucristo, ¿vale? No, 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 no te haces una idea. Te lo juro. Escucha, olvídate. Créeme, créeme. Olvídate. Si es este objetivo en Hawk, olvídate. No va a pasar. Y no quiero hundirte, ¿eh? No quiero hundirte. No lo digo a malas. Te juro que si hubiera la más mínima posibilidad de que eso pasara, sería el primero que le diría. Vamos. Es imposible que eso pase. O sea, es otra historia. Pero bueno, que aún así, coño, no tienes por qué... O sea, tu objetivo... Te entiendo el punto de lo que me quieres decir, ¿eh? Pero que no, que es imposible ganar mundiales en Hawk. Lo de los chinos es demasiado. Bueno, también es que llevan más tiempo. Hombre, llevan desde 2015. Para empezar eso. Para empezar que siempre te van a sacar 10 años de ventaja. No, no, me da igual. O sea, ahora mismo mi mente es eso. Si no, vivo para eso. Que sí, que sí, que sí, sí. Me parece perfecto. Es un objetivo que tienen que tener, pero que... Si lo de Caps ya es fumada, que Caps su objetivo sea ganar el mundial. Si ya lo oyes y haces fumada, pues esto es como 10 veces eso. Multiplica lo de Caps por 10 veces más difícil. Bueno, pues de repente me transformo y digo, parabéns, irmado. Y me voy ahora, si lo tomamos. Yo no sé ni qué hacerme. ¿Ha habido un momento de grafait donde hemos perdido la fight mientras hablábamos? Sí, sí, sí. Estaba todo rayado diciendo, estoy perdiendo la fight. Y es que estaba Xando. Pero bueno, después me he dado cuenta que tenemos un Vladimir y una Wain que nunca llegan a las fights. Y digo, ah, bueno. También he notado eso, bro. En plan, en el Hawk, en la wave son de papel. Las fuses y de muero. Me da igual. No, 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 no. Me quedan 9 partidas para 100 marcas. ¿Sí o qué? Sí. Vamos a darle. Dejo hasta las 4 que viene Patterson de viaje, que después haremos 8 pitas de Hawk. ¿Hasta qué hora? Hasta las 4 de la tarde que viene Patterson de viaje, que está de viaje. Vale, perfecto. Pues le damos si quieres hasta las 4. Porque sí, en VIP. 18, ¿no? Si hay que hablar de Ymir 10-0, imagínate cómo está el juego. 10-0-7, Ymir. 5-5-18. No me dan ni una A. ¿Sabes? O sea, ni una A pocha me dan. No me dan. No me dan. No me dan.